¡Suscríbete! Ay, mirá, ahí está, ahí nos presentamos, ¿viste? Estábamos en el silencio, tomados por el humo, porque hay humo en el estudio, hay humo en la Argentina y hay humo en el gobierno. El salón blanco de la Casa Rosada, hubo mucho humo, ahí está, mirá, ¿quién hace de Alberto y quién hace de Guzmán? Bueno, anunciar nada por lo pronto, ¿no? Y ese es el título del día. O sea, tiene que ver con un país en el que hablamos de un 6,7% de inflación mensual y mientras tanto lo que se anuncia es una suerte de esquema parche, ¿no? El eterno arte de no anunciar nada, de anunciar algo que es una solución, o mejor dicho, una salida temporaria o un problema estructural que nadie, nadie soluciona. Todos diagnostican, nadie soluciona. Sí, el miércoles, ¿no? Se anunció, se anunció, a través del gabinete que ahí viene más humo, está bueno para lo que voy a decir, 6,7% de inflación, 20%, la inflación más alta en 20 años. ¿Qué se esperaba hoy, no? En un anuncio, en el salón blanco de la Casa de Gobierno, esto es un dato, ¿dónde estaba parte del gabinete, incluso los que están supuestamente peleados con el presidente, vos qué esperabas? No, bueno, yo operaba un anuncio que le diera envergadura a los problemas argentinos, digamos, que no fuera un esquema de parches como el que se anunció. Ojo, en cuanto al dinero, no es para muchísima gente en situación muy vulnerable poco dinero, pero lo que queremos significar es que es nada comparado con la dimensión del problema. Y es nada frente a funcionarios que debieran estar pensando en una solución más profunda, en una solución que no fuera la manta corta, que no fuera algo que te va a comer la propia lógica inflacionaria en algunos meses, ¿no? Sí, en un plan, ¿no? Porque lo que se anunció, bueno, fueron bonos que va a pagar el Estado, que tienen que ver, bueno, con los jubilados, dos bolos de 9.000 pesos, con bonotributistas, con empleadas domésticas. Obvio, para mucha gente eso es mucha plata, pero la inflación es galopante y es imparable. No saben qué hacer para parar la inflación y entonces ahí viene. Humo. Espectáculo de luz, sonido y humo, podríamos decirlo. Luz, sonido y humo. Sarasa, ¿te acordás? Cuando hablamos de la sarasa, no, no, no te preocupes si lo estás viendo de tu casa, no se prendió fuego el estudio, esto es un efecto nada más. Pero bueno, lo que sí sabemos... ¿Cómo? ¿Dónde estaban Rodríguez Larreta y Martín Lustó? Ah, mirá, ¿dónde estaban? En un bodegón. Ah, mirá. Estaban en una agenda de campaña o de plan gubernamental que tiene que ver con descuentos en bodegones y decidieron quedarse en el bodegón. No vieron el anuncio. ¿No vieron el anuncio? Bueno... Es un dato. Bueno, capaz que les mandaron un mail cortito y se enteraron de qué se trataba el anuncio. Resulta que estábamos bien, Nico, y no lo sabíamos, escucha. A ver. Estábamos. La economía argentina en el año 2021 transitó un fuerte proceso de recuperación. El producto creció 10,3%. El empleo creció de forma significativa con la tasa de desempleo descendiendo al 7% al mismo tiempo que aumentaba la tasa de actividad. Se verificó un fuerte crecimiento de la inversión, crecimiento de las exportaciones y se han ido dando pasos importantes para que la economía argentina pueda fortalecer sus condiciones para una recuperación sostenida y para la estabilidad. ¿Cuántos números aprendió? Aprendió a zarasear. Bueno, ¿te acordás de la famosa zaraza? Bueno, y decimos estábamos bien y no lo sabíamos porque hay algunas palabras que tienden a confundirse a veces convenientemente en la Argentina, ¿no? Se habla de crecimiento cuando en realidad hablamos de un proceso de recuperación y para hablar de crecimiento sostenible tendríamos que hablar de un plan económico que es a esto a lo que nos referimos con anunciar nada. Nada con respecto a lo que se espera a esta altura del gobierno, ¿no? Sí, y además hablaba de, se viene de un año donde la Argentina estuvo parada directamente, ¿no? El año de la pandemia, por supuesto. Sí, no es una muy buena vaga, ¿no? Pero bueno, sirvió para que el gobierno estire una semana más y vaya viendo. Es el arte de ganar tiempo. Porque ahora Guzmán se toma un avión en un D6, se va a Washington hasta el domingo con el FMI, veremos con qué vuelve. Esperemos que no vuelva con esto. Con más humo viniendo hacia nosotros. Y después se verá. Esperemos que haya algún tipo de anuncio fuerte. En el anuncio, la cámara con picardía tomaba Moroni. Ah, mirá. Sí, enemigo de Máximo Kirchner, total. Y también en el anuncio estuvo involucrado Juan Zabaleta, Desarrollo Social, otro enemigo de la cámara. Bueno, hay muchos enemigos. Es un todo contra todos. En el medio del humo, esas cosas no se las olviden. Bueno, y hay cosas que no deben pasar inadvertidas, ¿no? Porque en las visitas presidenciales yo te digo que hay que seguir muy de cerca y ponerles la lupa a las visitas. Por supuesto, en este caso estamos hablando del presidente ecuatoriano, Guillermo Lazo. Y en esta ocasión, en este contexto, el presidente Alberto Fernández dijo algo que debiera estar en tu radar, en tu radar, en el radar de todos. Es muy, muy importante lo que anunciaba con respecto a un capítulo más de la ambivalencia. Saquemos de esto porque esto sí que no es humo. Esto es una definición muy importante, muy categórica en un sentido preocupante con respecto a un tema muy sensible en la región. Escucha. Creemos que es momento de ayudar a Venezuela a que en el diálogo recupere plenamente su normal funcionamiento como país y como sociedad. La verdad es que no lo vamos a lograr si la dejamos sola, sin embajadores y sin nuestra atención. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Bueno, un capítulo más en el hall de la vergüenza de la política exterior argentina, pero más allá de eso, el presidente habla, y es un poco más extenso el corte, pero habla como de una crisis que se fue disipando y habla de la intervención de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ¿no? Michelle Bachelet. Michelle Bachelet. Pero además hay una corte penal internacional que inicia una investigación formal por crímenes de lesa humanidad. No hay nada que se haya ido disipando. Y no utilizar las palabras que corresponden en cada caso es un rebusque bastante preocupante por parte de un presidente, un hombre que se dice un hombre del derecho cuando se está hablando de los más graves crímenes que se pueden cometer, ¿no? Que son delitos de lesa humanidad. El presidente de la nación, ¿no? Y hay seis millones de venezolanos empujados al exilio y se habla livianamente de que puedan volver a su patria. Bueno, viven bajo una dictadura, ¿no? Con D de déspota, con D de dinero sucio que vuelve a ese país para, entre comillas, reactivar la economía. Con lo cual, realmente es preocupante, pero otro capítulo más para el hall de la violencia. Sorprendió la diplomacia más profesional. ¿Está bueno el pasta de humo tu sección? No, bueno, pero ahora me la tomaste. Haces el hueso y yo hago... El huesito, el huesito. Y le pongo una pipa. No, escúchame, pero te voy a decir algo. Esto fue porque yo te tomé el DJ Wiñaki ayer. Ah, es verdad. Es verdad, yo secuestré el DJ Wiñaki, así que él me tomó el humo. ¿Vamos a la mesa? Vamos a la mesa. Dale. Buenas, buenas, Lucia Salinas, ¿cómo estamos? ¿Cómo andamos? Muy bien, muy buenas noches. ¿Quieren saber de qué va el dato hoy? A ver, cuéntenos. A ver si tenemos... No, es que ya sabés, la hora, la edad, Nico, todo junto. Miren esta imagen en pantalla. A ver si la tenemos. Y les voy a contar de qué va el dato de hoy. Ricardo Darín. No, no engañemos a la audiencia. No viene Darín. Viene Darín. Por favor, cerrar una Darín. Hoy les voy a contar la historia de un cuento chino. Ajá. Un cuento chino que, por supuesto, transcurre en Argentina, que no es muy barato, no es como las cosas que uno pudiera comprar a los superchinos o esos comercios chinos donde encontrar... No. Bueno, este cuento chino del que les voy a hablar de hoy maneja unos 200 millones de dólares por año. Bueno, ¿tiene algo que ver con la náutica, Lucía? Vamos a ver si salimos a navegar con este cuento chino. Vamos a navegar con el Paraguay. No digamos más nada. Presente usted a nuestro invitado de hoy. Está con nosotros Nicolás Luca, periodista, autor de los relatos del presente. Exactamente. Y de varios libros, entre ellos uno muy interesante de que vamos a hablar hoy, pero trayéndolo también a la actualidad, que es Te odio. Yo también. ¿Eh? Siempre. Mucho. Me sorprendió que tiene ya... Pero si vamos a tiempos de pandemia, la última feria de libros fue esta. Así que... Claro. Te odio. ¿Cuál es la bajada? Disculpame. Anatomía de la sociedad argentina. Anatomía de la sociedad argentina. Yo no te odio, te quiero, pero palabras tuyas. Bueno, la Argentina del todos contra todos. De eso vamos a estar hablando con Nicolás Luca. Y aquí un breve repaso de todo lo que se dice en torno al odio, a los discursos del odio y cómo también los enfrentamientos son acaso un buen negocio para algunos. A ver. No es nuevo. Y la verdad es que no la encuentro respuesta. La única respuesta que la encuentro saben cuál es, es el odio. Estamos aquí porque creemos en la Argentina del pacto social y porque le damos la espalda a la Argentina del odio. Y la verdad es que no es lo que se dice en torno al odio. Créanme que es mucho más saludable, ya que tanto se habla de la salud pública, no odiar. Producir desánimo, odio, convertir ese odio... ¿Por qué por madera? No, porque hay una manipulación de las palabras tremendas. O sea, lo contrario al amor no es el odio, lo contrario al amor es el desamor, la diferencia. Por lo cual el odio y el amor no son antónimos. Y uno no puede odiar lo que no conoce. Vos no podés odiar a quien no conoces. Vos temés al que no conoces. Le tenés miedo a lo desconocido. En todo caso, lo que esta gente debería decir es que hay un sector de la sociedad que les tiene miedo. Les tiene miedo por lo que hacen, por el impacto que tiene cada una de las políticas que ellos tienen sobre nuestro día a día. Ya ni siquiera es sobre nuestra programación de cómo voy a planificar de ahora el verano que viene. Ni te cuento de armar un plan hipotecario, sino de qué me espera mañana. Claro. Seguirme a dormir y no saber cuál va a ser la noticia que me va a arruinar el día. Entonces eso no es odio, es miedo. ¿Y por qué usan la palabra odio? Porque garpa. Garpa y, a ver, hay una cuestión que tenés que irte a la génesis del sustento filosófico de la construcción del kirchnerismo. La construcción del kirchnerismo filosóficamente se construyó sobre la cló. Y hay una cuestión que es dividir. Es un extremo que sí se puede llevar a cabo. Porque hay otro extremo que es imposible, que es la unión de todos los argentinos. Es imposible unificar a todos los argentinos porque es imposible unificar a cualquier país para que todos piensen lo mismo. Salvo que vivas en una dictadura en la cual todos opinan lo mismo por obligación y se acabó. Pero sí hay un... Frente a ese extremo tenés un extremo que es posible, que es la división. Y para la división no hay nada mejor que crear enemigos donde no los haya. Hay un ensayo de Humberto Eco que él expuso ante la Universidad de Bolonia unos años antes de morir. En la cual él contaba una anécdota que había llegado a Nueva York y el taxista, un pakistaní, le pregunta, ¿dónde viene? De Italia. Ah, ¿y cuáles son sus enemigos ancestrales? No, no, no tenemos. ¿Cómo que no tienen? No, no, no tenemos. Pero no, me refiero... Y el tipo le insistía. Me refiero a cuál es ese país al cual ustedes se invaden primero, después se invaden ellos, después ustedes... No tenemos, de hecho la última guerra la empezamos de un lado y la terminamos del otro. Y el tipo medio que se enojó, se ofuscó y Humberto Eco dice, bueno, le dejé dos dólares de propina por culpa de mi indolente pacifismo. Y después me di cuenta que todos los problemas que teníamos en Italia es porque no teníamos un enemigo real. Entonces empezamos a buscar enemigos en otros lados. El que no piensa como yo, el que tiene otro proyecto de vida, el que no entiende lo que le estoy explicando, el que no entiende cómo funcionan las cosas y después se empezó a llevar a otras cosas. No hay trabajo. Y bueno, se nos llenó de senegaleses, ¿cómo no va a haber trabajo? O sea, ¿cómo no va a faltar trabajo? Y así empieza todo y llega un momento en el que culpas a cualquiera de cualquier cosa, pero eso no pasa nada. Si es a nivel social, bueno, lo vas conteniendo. Ahora, cuando eso baja del Estado, cuando te dicen que lo que a vos... ¿Eso llega a la calle? Mirá, no sé cómo explicarlo de mejor forma que la siguiente. Si vos tenés 20 años de un discurso en el cual te dicen que hay que redistribuir riqueza en vez de generarla y distribuirla de forma más equitativa. Te hablan de que hay que redistribuir, o sea que ya hay una torta. Es de un tamaño fijo, hay suma cero. Si vos agarrás un pedazo más grande, yo me quedo con uno más chico. Esa es la gran palacia. Eso es lo que determina... ¿En qué impacta eso? En que lo que yo deseo y no puedo obtener, y te lo veo a vos, vos me lo robaste a mí. Automaticamente te traduce en odio. Bueno, las redes sociales en este caso no cuentan porque no hay agresiones físicas, pero en la calle está pasando. Mi pregunta es, en el libro Te Odio vos hacés como casi una anatomía, pero también una línea de tiempo para entender que además el libro surge también de algunas inquietudes hasta personales que tuviste que tienen que ver con tu historia personal. ¿Cuál es el antídoto? Digo, ¿cómo zafamos de eso? Porque vos hablabas de los fundamentos filosóficos del kirchnerismo, pero si ven un documental, como por ejemplo Conseguime a Roger Stone, que es uno de los artífices del fenómeno Donald Trump, básicamente dice alguna, y lo dice abiertamente, algunas de las mismas cosas, ¿no? Sobre el poder que tiene el odio como fuerza movilizadora. ¿Cuál es el antídoto de las sociedades ante eso? La mayoría de las sociedades que se han repuesto a cuestiones de heridas graves, y por heridas graves me refiero a que te muera el 40% de la población norteamericana en una guerra civil, o al conflicto entre partizanos y fascistas en Italia, norte y sur, la reconciliación entre la Alemania del oeste y la del este, la reconciliación de Alemania con Europa. La mayoría de esos casos se ha dado con una cuestión educativa y una cuestión de conocer al otro, de conocer al otro. Porque repito, vos no podés amar a quien no conoces, no podés odiar al que no conoces. ¿Cómo vas a odiar a alguien que no conoces? O sea, ¿qué te hizo? Pero hay también puntos que impiden ciertos acercamientos. ¿Hay límites morales y eso ético? Obviamente, hay límites morales que son subjetivos a cada una de las personas, hay límites éticos que son subjetivos a cada una de las personas, pero también hay cuestiones que tienen que ver con la generalidad. O sea, ¿cómo voy a encontrar un punto de acuerdo con alguien que tiene una visión del país radicalmente distinta a la mía? Y no me refiero a un modelo productivo, no me refiero a un modelo de políticas sociales, si no me refiero a alguien que dice, mira, esta constitución no sirve, ya van dos veces que lo dice la vicepresidenta, a pesar de que ella la firmó y ella la votó, esta no sirve. Me refiero cuando vienen y te dicen, este sistema no sirve. ¿Cómo puedo encontrar un punto de encuentro con alguien que cree que este sistema que me garantiza poder decir lo que quiero, pagar las consecuencias si alguien se siente ofendido, poder decir lo que quiero, y reclamar mis derechos frente a otra persona que me dice, no, este sistema no funciona, esto no es así. Pero ahí, uno tratando de hacer una mirada retrospectiva, uno lo que ve es que no es patrimonio de un solo espacio, que finalmente esta suerte de cultura del odio es una cosa que se viene alimentando, se viene utilizando. Y también lo que me pregunto es, ¿cuánto incide en el tejido social las frustraciones? El no poder proyectar, el no poder avanzar, el sentir que los espacios que nos igualaban, que nos generaban oportunidades ya no son tales. Entonces, la pregunta es, digo, ¿cuántos años llevamos de esto? Después habrá, desde la diligencia política, quienes lo utilizan más, menos, quienes vean allí un camino o no. Digo, pero me parece que hay como una historia mucho más larga quizás sobre esto. Sí, y también hay una cuestión de deseo y de la degradación del poder adquisitivo. Hay un cálculo que te muestra que después de cada crisis terminal económica, se suma un ladrillo más a la pared del piso de pobreza. Desde la crisis, teníamos 5% de pobreza y de la crisis del 82 pasamos a 20, pero no volvimos al 5, volvimos a un 8, 9. De la hiperinflación del 89, llegamos a un 40 y pico, a un 50 y pico, no volvimos al 9 ni al 5. Y vas acumulando eso. Y vas acumulando, acumulando. En el 2001, ¿no? Y esa gente consume... Cambian los presidentes, pasa esto, no. Pero esas personas consumen las mismas publicidades que nosotros. Y las publicidades son deseos. Y el discurso político, ¿no? ¿Pueden no consumir el mismo discurso político que el nuestro? No, no, digo, cuando la presidenta de la cadena nacional usa este artilugio. Nada más como siempre es el otro. El otro se odia, claro. Yo que valgo tres palos en esta vestimenta, no. Los demás... El campo odia. Sí. O la justicia odia. A ver, vos no podés... Me parece un capricho, realmente me parece una actitud absolutamente caprichosa, en una criatura, sería una actitud caprichosa, que si vos le decís que no puede hacer algo con un buen motivo de por qué no puede hacer algo, esa persona te diga, no me querés, te odio. Cosas de nenes o de adolescentes tempranos. Ahora, que lo diga gente con 40 años de carrera política, no es inocente. No, claro. No es inocente. Lo que pasa con la sociedad civil y lo que pasa con la clase política, me parece que hay un denominador común en ambos planos, que es la ausencia de proyectos. Porque cuanto más escuchamos de esta retórica, además con palabras tan fuertes, con todo el significado que tiene para las generaciones que nos antecedieron a hablar de algunas de estas cuestiones, cuando hay tanta retórica, generalmente es inversamente proporcional al contenido de un proyecto político, en cuanto al proyecto de futuro que ofrece. Y generalmente en las sociedades también es directamente proporcional el nivel de violencia a la perspectiva de futuro, inversamente proporcional. Yo creo que si hacemos una encuesta entre los que estamos acá, en el estudio, detrás de cámara y acá, y preguntamos si conocemos cuál es la plataforma política de a quién metimos en la urna en las últimas elecciones, no lo sabemos. Y si les pregunto a ustedes, yo no recuerdo quién era el quinto diputado de la lista que metí en la urna en las últimas elecciones. O sea, hay un sistema... Yo no sé si la Argentina en el 94 estaba para darse el lujo de pasar elecciones cada dos años. Pero pensá... Porque vivimos en elecciones, vivimos en clima electoral. Pero vos marcás el 94 porque ahí se reforma la Constitución. Sí. Pensá, es cierto, ¿no? Tal vez haya sido un error. No sé si fue un error. No sé si estábamos en condiciones de avanzada civil, tan cerca de tantos años de dictadura, como para decir, no, sí, no, podemos dar el lujo de votar cada dos años una composición. Pero pensá esto, en el 94 el oficialismo de la oposición, más allá de los motivos, se juntaron para hacer una Constitución. Mala, buena, reformaron la Constitución juntos. Imaginálo hoy. Decir que Cristina... Bueno, ese es el mayor problema. O sea, yo... Cambió mucho, muy rápido, ¿no? En lo particular hay un montón de cosas que me parecen nefastas de la Constitución de 94. Sí, vas a usar el contenido, digo, el hecho. Pero así todo, digo, déjenla como está. Primero empiezan a picarla, porque tampoco le dimos ni media chance. Sí. No le dimos ni media chance. No tenemos consejo de la magistratura, como le dice la Constitución. No tenemos la ley de coparticipación. Pasaron 28 años y seguimos. Y no va a salir nunca porque es una ley imposible. Imagínate a alguien de una provincia que recibe 300% de coparticipación y dicen, no, no, tienen razón, vamos a recibir menos. No, porque aparte ahí lo que tenés que rediscutir es una cuestión de política redistributiva justamente y una cuestión de política de autogestión de muchos distintos. Totalmente. Pero ¿quiénes tendrían que reformar esa Constitución? Estos políticos. Yo lo que pienso también ahí es que tiene que ver con la palabra. con el contenido de la palabra. Porque lo que se ha vaciado es la palabra, el peso de la misma, la credibilidad de la misma y el sentido real de las palabras. Porque no podemos estar escuchando que nuestros políticos, la dirigencia política, por cada situación que le resulta adversa, denuncia un golpe institucional. Con lo que los argentinos sabemos que representa dolorosamente un golpe institucional. Entonces me parece que esto también alimenta un poco. Sí, y estas semanas con lo del Consejo de la Magistratura quedó muy patente algo que... Bueno, en Argentina te obviejo por el primero en abordarlo el tema de la posverdad. Tengo algo que es cierto, pero no es tan cierto. O sea, estás eligiendo qué mostrarme y se difundió que tenemos a un presidente de la Corte nombrado por decreto... Es increíble. ...que se autonombró presidente de la... Y cuando vos empezás a... No tengo tiempo de desarmar todo eso. El tuit de Cristina de ayer que replica a un periodista que no era periodista, ya empieza con esa... Candidato Intendente del Frente de la Corte. Sí, para Candidato Intendente del... Además el nombre es increíble. Movimiento Bloqueador, no sé cómo se dice, destructor. Ya eso es falso. Y después todo lo otro es verdad, es falso. No tengo como desarmar todo eso todo el tiempo. No fue elegido por decreto ni... Rosati ni Rosencrantz. No fueron elegidos por decreto. O sea, en su momento se intentó, pero se corrigió institucionalmente. Se votaron, se votó, no fueron elegidos por decreto ya. Después que se autoeligieron y que esto... Y aparte de mirar para otro lado con el tema de que los otros dos miembros de la Corte son dos miembros de aquella histórica Corte que ella tanto reivindica, que son Lorenzetti y Maqueda y a los dos los votó ella cuando siendo senadora. Sí, Maqueda era el compañero... Esa es otra, ¿no? Siempre hay un enemigo elegido y siempre todo al revés. Es el arte de darte la vuelta totalmente que digo, ¿qué alienación genera en quién es ese otro? ¿Quién es señalado como ese odiador, no? O ese núcleo odiador. Porque vos cuestionás y te tiran, bueno, el periodismo independiente y en definitiva es todo un juego de artificio, de cotillón, para que termines no hablando del guiño mayúsculo que le acaban de dar a un represor como maduro en el día de hoy, ¿no? Sí, sí, y que es una sucesión. El otro día estábamos todos hablando de que Cristina le tiró un dardo a Alberto Fernández en la Eurolat y nadie habló de que pidió nuevamente reformar la Constitución. Sí, sí, exacto. O sea, es todo tan grotesco que llega un momento que... A ver, así como dije recién que nos levantamos todas las mañanas y no sabemos, bueno, a ver con qué noticia me van a arruinar el día, también es cierto que te tiran tantas cosas que no sabés por dónde comenzar. ¿Tienes la sensación de que me estoy comiendo todas las curvas? ¿Tienes la sensación? Eso es adrede, ¿no? Eso Néstor Kirchner cuando se levantaba con Zanini decía, bueno, ¿cómo pasamos el día? Entonces inventaban, además de lo que iban a hacer, un globo de ensayo para que se discuta algo que era el día a día. Por eso me acuerdo a Luka Carraco que tenía un blog que decía para el kirchnerismo largo plazo es el fin de semana. Sí. Lo hicimos el fin de semana. Y efectivamente iban pasando el día así, ¿no? Te llevaban una discusión mientras ellos hacían otras cosas. Y si estabas entero la quinto delío, ponele. Sí, igual hay algo que es que nos pasa que nos acostumbramos al mundo de lo inverosímil y de lo... Y de una inmoralidad. Eso es de una inmoralidad. Pero hay que decirlo así, ¿no? Sí. Digo, sin... Porque lo indignante es como que no te queda otra cosa que caer en ese lugar. No, no, no. No, no, no. Pero digo... Ponlele más amor a ti. Decir cómo pasamos el día, a ver cómo caminamos por ese... Cómo hacemos malabares para que no se note que no podemos ofrecer una sola salida para dar perspectiva del futuro. Ahora te dicen de las ganancias imprevistas. O sea, ¿qué es una ganancia prevista? O sea, no... Hoy me encontré... Las ganancias inesperadas. Me encontré 10 pesos en la calle y tengo que declararlo ante la cifra. Cuidado con la gente que ganó el quilo que va a ganar. Bueno, pobre gente. Pero... Pero sí, es tremendo. Y aparte, gente que creo que sintoniza otras frecuencias la nuestra, ¿no? Porque... Está bien, vos ya te divertís, pones hola a la mañana y esperás a... Yo creo que desayunas riendo a ver... Para Nico estuvo en la promo de Te Odio, ¿no? Vos estuviste en la... Sí, vos sí. En la pieza promo. Pero... Está bueno. Yo siempre se lo... Es más, lo hice el otro día. Yo estoy en Twitter desde el 2012. Un día se me ocurrió... Cada vez que entro pongo hola. Descubrí que es el mayor tweet que va a tener más interacciones. Sí, fue un año que te quisieron mucho del otro lado. Claro, te puedo leer. Hay 500, no sé cuántos que me dicen hola, no sé qué. ¿Qué es lo que me dicen? Te vamos a asesinar, gordos judío. De verdad. Te lo puedo mostrar. El otro día lo hice y al final no lo mostré. Es muy bueno que vos te haya dado cuenta. Sí, sí, sí. Mirá, una vez... Esto lo planteo de que... Pero no por vídeo porque también vos en las redes sociales sufriste mucho o... Cuando te digo que sintoniza en otra frecuencia me refiero a que un ataque al azar yo decidí anotarlo, ¿no? Y empecé a... Con el Analytics de Twitter empecé a sacar la cuenta de cuánta gente me estaba insultando y llegó un momento que frené la cuenta en 31.311. Lo fui a generar ahí porque me causó simpatía el nombre, el número, ¿no? 31.311. El intendente de Chivilcoy había ganado por 30.000 votos. Ajá. O sea... Presentate. No, pero... Pero ¿cuánto en las redes es ficticio también? No, pero no hay que sea ficticio. Terminás dando cuenta. Sin minimizarlo, lo que digo es... Jamás atacaría las redes. A lo que planteo... Lo que planteo es que alguien por ahí antes pensaba que yo era un idiota por decir lo que estoy diciendo ahora al aire y lo veía desde su casa en Belgrano y yo no me enteraba. Y ahora viene y dice vamos a darle. ¿Entendés? Y a nosotros nos afecta. Y podía pasar. Y a nosotros... A mí por lo menos me afecta, me hace daño. No puedo... Por eso digo que sintonizan otra frecuencia. Si vos te enterás que te es un 65% de imagen negativa en la Argentina sacando la cuenta a ojo de buen cubero si somos 46.3% serán 29.9 millones de habitantes que te odian. ¿Cómo hacés para seguir con tu vida en el día a día sonreír, decir ay no, pa, pa, pa? No, si, en Cristina Kirchner no camina sin nada no va a ser una compra nada de hace 40 años. No se toma un mic, no se puede tomar un mic, no puede caminar. Es un mito que puede caminar que es la reina del conurbano. Bueno, pero algo vive en la coleta está muy bien. Que vaya a caminar en un barrio sola y no estoy alentando nada porque ahora me van a decir que soy un odiador. No, no sabemos lo que sos. No sabemos lo que sos y ya se te cargo. No, es que me parece que la clave es esa pendiente resbaladiza que nos lleva al odio cuando en realidad lo que debiera estar sobre la base es existir en la diferencia. Digo, podemos tener ideas disímiles y coexistir y enriquecernos de esas ideas disímiles, ¿no? Justo ella decía del valor de las palabras, ¿no? Y muchas veces se habla de tolerar y uno tolera algo que no aguanta. Bueno, también está la paradoja de la tolerancia. Vos acabas de mencionar la palabra de coexistir que es mucho mejor que tolerar. Uno tolera algo que no aguanta, tolerás el pinchazo del odontólogo porque sabés que en un rato te deja de doler y va a hacer lo que quieras. Gracias con amor, no con odio. Mucho amor, ¿eh? Buenas noches, ¿cómo les va? Ay, Luis. Está todo el mundo tan nervioso en esta Argentina. Pero ahora sos un moderado, Luis. Y claro, hoy le pregunté a un muchacho, ¿te gustan los chistes de química? No, los odio, me dijo. ¿Eh? Ahora, está todo muy susceptible, todo el mundo se ofende. Ahora la calle guardavieja se llama Cuidado Señora. Así que tengan cuidado que lo sigo escuchando. Bueno, gracias Luis. El apositor número uno. Amor, amor. ahora sos un moderado. Mucho amor. Sí, se dieron vuelta muchas tabas, ¿no? Bueno, pero también en la convivencia social ¿qué es lo que nos pasa? Porque también por fuera del plano de la dirigencia política que algo genera, genera en el tejido social porque tenés una dirigencia política desacoplada de los problemas, de las necesidades, que no se ocupa de resolver la cotidianidad lo más acuciante para la gente sino que se ocupa de sus internas, mandarse sus mensajes con una foto, con un discurso, con un mensaje entre líneas que tenés que estar decodificando. Digo, también, ¿qué sucede en el tejido social que la palabra ha quedado sustituida? Parece ser que lo primero que se coloca es el cuerpo en muchas ocasiones, ¿no? Sí, yo creo, a ver, es como el estilo del huevo o la gallina, ¿no? Que vino primero la división desde la política, el fomento de la división desde la política o se alimentaron de ese combustible que ya estaba dando vueltas. Hay que recordar que el tejido social de la Argentina por 2001 no era un tejido muy sano, entonces tenías un combustible para inflamar absolutamente todo. Yo creo que en lo cotidiano se da una dinámica bastante triste que es pensar que somos pupistas, ¿no? O sea, que somos nosotros y que los problemas que tenemos nosotros son nuestros nada más y que me encuentro con vos en el ascensor. Por ahí te digo buen día, vos no me contestás y ya empiezo, escuchame, maleducada, ¿cómo no me contestás? Y vos por ahí no me contestás porque estabas con un montón de problemas en la cabeza y no entendemos que el resto del mundo funciona igual que nosotros, o sea, cada uno está en su mundo y venimos de dos años de mierda en los cuales... ¿Vos decís que ahí se alimentó todo esto? ¿Cómo? Empezaste la charla diciendo que en la pandemia se había como alimentado todavía más esto. Sí, totalmente. Bueno, dejamos de convivir socialmente en los espacios públicos, eso también nos daña un poco. Dejaste de estar con otras personas, está bien, por cuestiones obvias, por cuestiones lógicas, pero perdiste lo más humano que es el trato cercano, el tocar a alguien, el saludo, el abrazo, el amor, con los seres queridos. Se perdió todo eso mientras veías cómo hacías para sobrevivir a la pandemia y no solamente por el virus sino porque te estabas destrozando. Y mientras había sectores que querían vender un estado policíaco como un buen estado de las cosas, ¿no? Sí, acusándonos entre nosotros. Yo pensaba, ¿sabes qué? Que todos los grandes, las grandes catástrofes de odio colectivo tienen sobre la base la construcción de una mitología, ¿no? Sí. Voy a usar una mitología o una sarta de mentiras, digamos, para decirlo en términos claros, como por ejemplo, como por ejemplo la falacia de la suma cero. Yo quiero volver a ese punto porque es profundamente argentino. Hay una torta que es de un mismo tamaño, el tamaño es inalterable, esa es la primera falacia, que el tamaño es inalterable, no mentira, hay países que agrandan la torta, y que en tanto Nicolás agarre, o cualquiera de los Nicolás, o Lucía Salinas, agarre un pedazo, pero Lucía es muy solidaria, agarre un pedazo más grande, yo me quedo con un pedazo más chico. Y eso es la manera en la que se justifica primero la exacción, el manotazo de parte de la clase política, y en segundo lugar, el direccionamiento del odio, de la frustración hacia un sector específico de la sociedad. Me parece que ahí hay una base para desarticular una mitología que ha durado muchas de estas. La Argentina es un país que está lleno de cuestiones mitológicas casi fundacionales, ¿no? De quienes nos dieron derechos, quienes nos dieron derechos, quienes nos quitaron derechos, quienes estuvieron con los golpes, quienes no estuvieron con los golpes, está lleno de mitología. Pero hay una cuestión que ya es directamente de estúpidos, ¿sí? Pegarle un tiro en los pies a la única fuente de ingresos que tenés en miles de millones de dólares es ser tarado directamente, con todo respeto, perdónenme por la poca discreción periodística, pero hay que ser estúpido, o sea, es como que te vengan a traer plata a tu casa y les pegues un sopapo porque no te trajo más. ¿Vos sí por el campo? Lo digo por el campo y también lo digo por el segundo ingreso generino más alto que tiene la Argentina que son la tecnología de la información puntualmente de los proveedores de servicios que no vamos a mencionar a las empresas pero proveen servicios contables y de recursos humanos para empresas de todo el mundo. Son ingresos de dólares, un flujo de dólares que ingresa acá y que la plata odia. Ese es el problema y es un problema bastante tarado, ¿no? Porque vos necesitás de esa plata. O sea, vos sos el Estado, necesitás de esa plata. Ahora estamos discutiendo todavía si la emisión genera inflación o no. O sea, falta que nos pongamos a discutir si la gravedad es una aceleración de 9,8 metros por segundo. O sea, y estamos discutiendo todo el tiempo. Imprima más dinero. Ah, Estados Unidos puede imprimir y no le pasa nada. ¿Cómo que no le pasa nada? 8% de inflación. ¿Cómo que no? O sea, pero es absolutamente vinculante. Yo hago esto, pasa esto. Y así tenés un montón de mitología y lo que vos marcabas recién caro, lo de la torta de suma cero. Basta con agarrar las estadísticas. No puedo creer que haya tantos pobres en el mundo. Sí, es verdad, hay un montón de pobres en el mundo, pero si vas a la proporcionalidad de 1850 para acá, estamos en la época con menor pobres de la historia de la humanidad en proporción. ¿Por qué? Porque en 1850 eran mil millones de habitantes en el mundo, 900 millones eran pobres. Hoy somos 7700 millones de habitantes del mundo aproximadamente. Estimativamente, tener 700 millones, 800 millones de pobres es una bestialidad de sin humano. Lo es. Pero la proporción habla por sí sola. ¿Sí? Entonces, si tengo 7000 millones de habitantes y tengo menos pobreza que hace 150 años, hay algo que es lógico, la torta no paró de crecer. Bueno, Nicolás, Luca y su libro Te Odio, que por supuesto se puede conseguir. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Te quiero. Gracias, Nico. Yo también. Enseguida tenemos Datinas, el dato de Lucía Salinas, ¿no? Ya les dije, viene de cuento chino hoy. Sí. Hoy viene de cuento chino. Uy, este es un chiste muy malo. Bueno, viene de cuento chino y por supuesto también tenemos DJ Weñaski para el final, por supuesto. Ahí está, Nachito. Va a estar vinculado a... ¿Va a estar vinculado a lo de Nico? Mirá, los dos Nikos están en sintonía y también las cosas que suceden solo en Argentina. Solo en Argentina. Ahí va, pausita, ya venimos. Solo en Argentina, sí, 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 aquí en Bella y Bestia. Si falta presupuesto que no se note que Rosario es una ciudad muy golpeada por la inseguridad lo sabemos todos, lo que seguro no se imaginaba este taxista es que después de ir a denunciar un robo a la comisaría iba a tener que ser el mismo el que llevara a los policías en su auto para perseguir al ladrón ya que en el lugar faltaban patrulleros. Así, con la veña de la ley para ir pisteando como un campeón. El conductor logró alcanzar al delincuente, los policías lo redujeron y el buen hombre recuperó lo que le habían robado. Esperemos que le haya pagado el viaje al taxista, ¿no? Sí, sí, los policías. Tiemblan las bandas, las bandas, el crimen organizado tiemblan. Los monos están muy preocupados, no toman más taxis. A ver, sigamos. Seguimos solo en Argentina. Querían armar la canchita del fulgo. Seguimos en la provincia de Santa Fe donde la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana denunció penalmente a tres hombres que quedaron filmados en pleno robo. ¿Estaban asaltando un banco? ¿eran arrebatadores, pungas, carteristas? ¡No! Nada de eso. Se estaban afanando un par de panes de pasto del predio. No, no, no. Del predio El Alero en el norte de la ciudad. No, chicos, pero además si los reyes pasan en enero, ¿para qué el pasto? En enero se afanan todo eso. Olvidate, en enero no queda nada. A ver, vamos. Seguimos un mensaje. Un mensaje contundente. Una vecina de Villa Crespo se hartó de un vendedor que suele pasearse por el barrio a los fines de semana al grito de compro todo, señora. Amplificado con un contundente megáfono antisiesta, sin vueltas, la mujer decidió colgar un pasacalles que no pasó inadvertido, ¿eh? Señor, compro todo, no grite, baje el volumen, la señora. Por supuesto, el mensaje se viralizó y en Twitter no tardó en llegar el apoyo masivo para la moción de la señora. Está bien el mensaje. Me pusieron en el Zoom porque toda esta gente ya sabe que yo sé hacer una pequeña gracia. A ver. Besos, Rafa, por la... Imito al señor. Ay, motés. Ah, no, no, no puede ser que haya hecho esto. Nacho? Muy bien. Excelente. Aprobado. Señora, no le compro a su marido. No. Sí, como el viaje en vivo. Bueno, fue un placer acompañarlos hasta acá. Barras. Gracias. Bueno, sé cómo seguir. Un mensaje contundente, muy bueno y gracias. Un mensaje, te digo, no sé cómo seguir, Janina me dice el dato de Lucía, ven por el Janino. No sé, Janator, no sé, Janator, que yo estoy en total con postura. No, Lucía que entré en plano y Nacho Bullián también. Nacho Bullián en plano. Vendo programas de TN en vivo, bella y bestia. Lucía, Salina. Bueno, basta, basta, basta. No divertimos así. Barato, lo que no ha sido barato es este cuento chino y este es el dato de Lucía. Vamos. Diversión y formación. Cuento chino para el dato de hoy, señoras y señores, porque en Argentina pasa de todo y también tenemos un buen cuento chino para contarles hoy. Les traje algo de utilería que los voy a compartir con ustedes con algunos números. Mirá, Caro Tomá, este que hizo 80% es para vos. Tu barco, ¿sabés qué? Es como de pequeño porte esta embarcación. Es para el Delta, una lanchita. Ese barco traslada todas las exportaciones agropecuarias. Ah, bueno, no, sí. Mirá, mirá cómo aprendí. Este que tiene 91% para vos, Nico. Para buen viaje. Este 91% que tiene Nico ¿cómo 91%? Traslada contenedores. O sea, 91% de los contenedores se trasladan en el barco que tiene Nico. Sí. ¿Hay alguno para mí? Hay otro que traslada el 99% de toda la carga automotriz del país. También te lo doy, Caro, si querés. Carga automotriz. Se gustó, lo comparto con Matías Antico. Y, eh, gracias. ¿Vieron el famoso GNL, el gas natural licuado? El 60% entra en este barquito a nuestro país. Van navegando. Todo esto navega, por supuesto, obviamente, por algo que se llama vía navegable troncal. Hablamos de la hidrovía. Se conoce como la hidrovía porque fue la empresa que él administró, la explotó durante tantísimos años. Ahora, hay que licitar nuevamente. El parará. Fíjense, todos esos barcos, si no son importantes, porque esta hidrovía lo que maneja son 200 millones de dólares por año y el gobierno argentino cobra peajes por cada uno de esos barcos y esto también que yo tengo. Peajes oficiales. Exactamente. Como en la autopista el barco pasa. Exactamente. Pasa, cobra peajes. No, porque después están los otros peajes. No, no, porque si yo estoy hablando del Estado, yo doy por sentado que son peajes oficiales. No, y si pasa el narcotráfico, ¿cómo hay que pasar? ¿Y por qué estamos hablando hoy de un cuento chino en la hidrovía? Porque hubo una licitación en febrero que quedó un solo oferente que era una empresa belga y esa licitación se dio de baja. El gobierno dijo no, mejor la volvemos a hacer porque hay que ver mejor los valores, hay que hacer mejor el proceso. En el medio, como todo lo que ocurre en estos casos que manejan mucho dinero, causa judicial, sospechas de corrupción aunque ustedes no lo puedan creer irregularidades en la licitación y en el medio llegó una carta. Sí. Ay, no. Una carta, más carta, más intercambio pistola. La hidrovía es un negocio realmente monumental y para parte del kirchnerismo porque la cámpora entró ahí. Exactamente. Es entregar la soberanía marítima. Claro, porque es la principal red navegable. Lo que se tiene que discutir es algo que se llama el dragado. Es decir, cómo hacer que esta vía sea navegable para que todos esos barcos que tienen rico y caro pasen. Los barcos vienen así y se encallan. Imagínense que por ahí pasa el grano, ¿no? Se encallan. Entra empresa automotriz, entran los buques de GNL, miren si no es importante. No te quedes con vos. No, pero yo me quedé con la caja porque yo voy a resguardar la soberanía. Bueno, vos resguardas la soberanía. Lo que sucedió es que llegó una carta de la empresa china, la empresa china que en febrero quedó afuera de la licitación. Una carta muy interesante a través del embajador en China, Sabino Bacanar Baja, que se le envía a... Él asignó. No, se le envía a la empresa a Camilo, a Sabino. a Sabino y Sabino se la remite a las autoridades argentinas. expuniado de Máximo Kirchner. Donde hay dos puntos que yo les quiero contar de esa carta. Para el embajador traslada la carta de una empresa privada. Claro, de una empresa privada china al gobierno nacional que tiene que en esta semana relanzar la licitación. Hicimos los barquitos con la carta, te lo pido por favor que no, me muero. No, acá hay parte de la carta. A ver, dice que hay que profundizar la cooperación porque Alberto Fernández va a visitar China en breve. Así es. ¿Va a ir el presidente? Claro. Ya fue, ya fue, ya fue. Y que la hidrovía es un proyecto de total prioridad para el gobierno argentino y que a China le interesa mucho. Sin vueltas, sin vueltas. Y acá viene el punto interesante. Miren lo que le dice la empresa china al gobierno de Alberto Fernández. Usted tiene que ahorrar en divisas porque el gobierno argentino tiene un déficit de escasas reservas de divisas y la participación de la empresa china no va a ser nada más ni nada menos que ayudar al gobierno nacional a ahorrar divisas. Una oferta que no puede rechazar. Una oferta, Ine, pero ¿quién puede rechazar si viene la fórmula para ahorrar divisas en este país? Pero el embajador no puede involucrarse en un proceso. Bueno, no importa. En un cuento chino todo puede ocurrir y así a días de que el gobierno nacional tenga que lanzar la licitación para que todos los barcos que están bajo el resguardo de la soberanía nacional de Caro puedan navegar bajo una correcta administración. Llegó esta carta. Este es el observatorio amoroso para la soberanía de las exportaciones de las vías navegables. De las vías navegables. El embajador es el embajador de la Argentina en China, no al revés. No de China en la Argentina. Claro, porque lo que llamó la atención es la justicia. Pero es muy fan de China. Es muy fan de China. Tiene un rediposter ahí. Dejó los dedos marcados, pegados. Muy fan de China porque lo que llamó la atención en la justicia, miren que sea, la justicia le llamó la atención, fue, pero este no es el embajador argentino en China que está abregando por los intereses de una empresa china. No puedo, dejó los dedos todos pegados. Sucedió, este es el cuento chino, 200 millones de dólares. Me gusta que diga que es fan de China, que lo hizo por fan de China. Es fan de China. No hizo por otra cosa, lo hizo por fan. ¿Se acuerdan la visita reciente del presidente y lo que dijo sobre el Partido Comunista Chino? Es bastante fan. Tiene como reviposter de... Fue por fan, nada más. No por intereses. no tenemos por qué. Estoy a punto de decir chau fan. Bueno. Justo les iba a contar el chiste del barco que sale del puerto. Pero es muy zarpado. Es muy zarpado. Muy bien. Hay risas sin el control. Se escuchó la risa desde el control. Bueno, Caro, por favor, te pido que devuelvan los barcos. Mira, estamos automotriz, ya te lo dije, contenedores, todo que vuelva a la hidrovía, por favor. ¿Crees que tiene el agua acá? Estoy resguardando la soberanía de los barcos y ustedes son odiadores simplemente porque no quieren que yo resguarde lo que es de todos. Eso no es una justa redistribución. Bueno, no importa. Muteada, Lucía Salina, vamos a la pausa. ¿O no? Es un parpadeo. Es un parpadeo. Muteada,